Desde el 1 de diciembre se implementará en el país el uso de los códigos QR para comprobar que el usuario esté vacunado, y será obligatorio a partir del 8 de enero en todos los establecimientos. Esta medida ya está teniendo fuertes repercusiones a nivel turístico. Según señaló Arenal, Cámara de Turismo de la Fortuna, ya registran entre un 20 y 50% de cancelaciones en reservas hechas por turistas extranjeros. Esto al señalar que no estaban vacunados o que no lo harían. El perjuicio que nos traen las medidas para controlar el COVID, siempre lo hemos insistido que las medidas de restricción son comerciales, que no son científicamente para la enfermedad. Nosotros vemos que este perjuicio va verdaderamente a terminar de destruir los negocios que estaban esperando la temporada alta de este 2021, porque en este 2021 ya veíamos turistas viniendo a Costa Rica y que ahora se enfrentan nuevamente un cambio en las reglas de una forma repentina. Insisten en que la fortuna depende en su mayoría del turista extranjero, por lo que esta obligatoriedad con el código QR los está afectando. Piden a las autoridades de gobierno analizar las medidas y velar por quienes intentan recuperarse de la crisis económica que provocó la pandemia. El turismo no es un foco de contagio y perfectamente el gobierno puede extender o pasar la fecha de aplicación de esta norma porque verdaderamente va a ser un perjuicio económico. Y esto nosotros lo hemos dicho y lo hemos hablado con todas las justificaciones posibles, pero el gobierno como que no ha querido tomar la decisión, no sé si es que vienen o responden a otros intereses, tal vez intereses políticos, en vista de que las elecciones son en febrero. Además indicó que la mayoría de las agencias que realizaron las reservaciones señalaron que estos turistas preferirían viajar a otro país con menos restricciones.